Buenas tardes, quería informaros de que mañana jueves empezará a funcionar la nueva ampliación del hospital de nuestra ciudad. Una iniciativa que desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada les planteamos y que hemos coordinado en todo momento con ellos. Les ofrecimos una instalación municipal para poder albergar más pacientes del hospital o esta propia ampliación. Decidimos esta ampliación en el sentido en el que no había que duplicar los profesionales para atenderla, sino que con los propios profesionales del hospital iban a tener más espacio físico para poder atenderlo. Es una instalación que reúne con todos los requisitos básicos y fundamentales para estar atendidos de una forma óptima. Consta de unas 60 camas para pacientes, de espacios para la enfermería, de espacios para poder pasar consulta a los propios enfermos, así como los aseos necesarios para atender a ese número de personas. Es una instalación que está climatizada y lo más importante es que está conectada al propio edificio del hospital de Fuenlabrada. Con eso implica que lo que hacemos es aliviar la presión que en estos momentos de crisis sanitaria se está generando con la asistencia de pacientes al hospital de nuestro municipio. En este sentido, quiero agradecer al hospital, quiero agradecer a todos los sanitarios que en ellos trabajan, a todo el personal que trabaja en el hospital por su colaboración, por sus aportaciones que nos han hecho y espero y deseo que os mantengáis en casa. Creo que ellos merecen también que les echemos una mano, merecen que cortemos esta cadena de contagio y eso solamente lo podemos conseguir manteniéndonos en casa.